Sí, sí, obviamente ya lo venimos diciendo de hace mucho, pero esta vez ya nos cansaron, ya estamos cansados de siempre nos respuestas que sean, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo puntualmente ustedes desde hace mucho tiempo al gobierno? Un reconocimiento a nuestros merenderos y comedores que cuentan cada organización, cada organización que estamos acá en este frente de lucha, estamos pidiendo que sean reconocidos y que nos den mercadería para abastecer esos merenderos y comedores. ¿Un merendero, un comedor, no es abastecido con mercadería en la medida que no es reconocido por el gobierno? No, no nos dan mercadería para los merenderos y comedores si no están reconocidos por el gobierno. Todos los que son de ellos sí están reconocidos y reciben mes a mes, reciben frescos y reciben los verduras y todo, los secos y esas cosas. Perdón, Verónica, ¿qué significa que sean de ellos? Que pertenezcan al gobierno, que apoyen a Morales y que estén en todas esas ideologías que ellos tienen, ellos reciben, pero nosotros no. Los que tienen que salir en la foto cada vez que se hace la entrega de alimentos, por ejemplo. Exactamente, es lo que ellos quieren. Ellos quieren que, por ejemplo, pasen algunas regionales que cuenta Mar, que te entregan una caja de leche, te entregan 10 kilos de arroz y quieren 10 fotos. Quieren fotos de los niños y eso es mostrar la pobreza que está habiendo acá, en todas las provincias de Jujuy, no solamente acá en Capital, sino que en todos lados. O sea que Morales tiene un uso político del hambre, digamos. Exactamente. No es como él lo plantea, que está todo bien acá en San Salvador o en toda la provincia, no es así. Hay muchísima hambre y él no quiere dar a perder su brazo de ayudar a estos merenderos y comedores que funcionan gracias, como ellos nos dicen, a los planeros. Así nos llama a ellos, que nosotros solamente vamos y marchamos y queremos planes de arriba. No, nosotros hacemos trabajo sociocomunitario, que es hacer los merenderos, hacer los comedores, para que los niños que están solos en sus casas, por lo menos accedan a un plato de comida o a una merienda en las tardes. Usted me dice que el gobierno se refiere despectivamente hacia ustedes como los planeros. Exactamente. Hay 150.000 planes sociales, de los cuales 80.000 los maneja directamente el gobernador Morales. O sea, Morales también tiene sus planeros. Exactamente, porque ellos dan los planes que ustedes conocen, que da provincia, que son los contingentes. Entonces ellos también los tendrían que llamar así, digamos, los planeros, pero como ellos los entregan ellos, los manejan ellos, ellos dan las bajas, ellos dan las altas, entonces a ellos no, ellos no son planeros porque no les salen a molestar en las calles, no salen a cortarle las rutas, no salen a nada. Hacen lo que él dice, digamos. Ahora, Verónica, ¿cuántas personas más o menos asisten los movimientos sociales como el suyo que mañana se van a manifestar en las calles? No, no, no. ¿Cuántas personas asisten en los merenderos? ¿Cuántas personas necesitan ir a los merenderos de ustedes para poder comer todos los días? Por ejemplo, yo por merenderos tengo entre 150, en los muy pocos que tengo son 50 familias que asisten a los merenderos. ¿Familias? Familias, familias, porque nosotros recibimos a todos en general, no es que decimos, porque vos ya tenés 18 años, no te corresponde. No, nosotros entregamos a todos, entregamos abuelos, entregamos mujeres embarazadas. Se ha dado en este último tiempo que muchas de estas familias incluso tienen por lo menos un integrante que trabaja, pero que ya no les alcanza para cubrir las cuatro comidas. Es que es lo que está pasando acá, ustedes mismos saben, en cuanto se encuentra la canasta básica, todos somos indigentes al precio, al elevado que está esa canasta. Entonces, todos necesitamos, por eso te digo, como pueden decir, yo soy referente, pero igual capaz que a mi niño tengo que ir a retirar un merendero, porque está fea la situación. Y no creo que no sea para todos igual. Verónica, ¿usted alguna vez tuvo la oportunidad de conversar con la ministra Sarapura? No, nunca. Nunca, mira, desde que yo tengo, estamos acá en San Salvador, con Mar, nunca ella nos quiso recibir, siempre me puso excusa de que hay que presentar petitorios, que hay que hacer juntas para que ella nos reciba, pero lo hacemos y nunca nos recibió. Ahora, Verónica, las personas que van a comer y que van a alimentarse a estos merenderos o comedores, en el caso que ustedes no los puedan sostener más, ¿dónde van a ir a comer? Esa es la pregunta. Es por eso que nosotros no podemos cerrar nuestros merenderos ni comedores, por el mismo hecho de que los niños o los abuelos, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir y qué van a hacer ese tiempo que estén cerrados? Entonces, los compañeros optan por sacar ellos lo poco que ellos también tienen para poder hacer la merienda o hacer el comedor. ¿Usted nota que hay cada vez más hambre en Jujuy? Sí, no, así se nota. Porque, como te digo, un merendero empieza con 20, 30 chicos y vas a la semana siguiente a ver ese mismo merendero y ya tiene más de 100 niños anotados. Y ahí, bueno, obviamente que se incluye la familia. Claro. ¿Cómo va a ser, Verónica, la modalidad de la jornada de protesta de mañana? Y bueno, vamos a ver de dirigirnos a casa de gobierno de nuevo, nuevamente, y de ahí, bueno, ver si tenemos alguna respuesta o algo. Y si no, bueno, lamentablemente hacer distintos cortes. Está previsto cortes en Libertador, en Caimancito, después también en Lapa, en San Pedro. En San Pedro, exactamente. Pero usted sabe que con los cortes de ruta perjudica a trabajadores, ¿no? Sí, obviamente que sí. ¿Y entonces? Sí, obviamente que sí. Lamentablemente es lo que nos queda por hacer porque ya adoptamos todos los caminos, digamos. Obviamente que también tenemos nuestras consecuencias, pero ¿qué vamos a hacer? Claro, pero a lo que voy es que van a perjudicar a personas que cuentan propistas, personas que están también como cualquiera tratando de llevar la olla ese día a su casa, ¿no? No, sí, obviamente. Es obviamente que sí. Pero bueno, obviamente que también pensamos en ello y sí van a haber, obviamente vamos a dejar pasar. Vamos a ir dejando pasar. Cada determinado tiempo vamos a levantar y vamos a dejar pasar porque nosotros sí tenemos en cuenta a toda la población de San Salvador. Claro. Usted sabe que en la casa de gobierno lo va a recibir la policía, ¿no? Sí, como en todos lados, nosotros tenemos la policía ahí primero. No es la primera vez que salimos a las calles y lo que sabemos que nos enfrentamos. Sí, policía y contravención, ¿no? Sí, obviamente que sí. Uno sale sin barbijo y ya tiene una contravención. Así que sí, yo ya la tengo, obviamente. Lamentablemente todo el frente de lucha lo tiene. Así que bueno, lamentablemente es lo que nos toca por luchar por nuestros compañeros, que también uno solo no hace nada. Y bueno, ya estamos, le queremos decir basta de todo esto que está pasando, de que no seamos escuchados.